Asi que al fin llegamos a la ultima estacion que es la de Chinatown. Quiero ver que tan china se puede poner la cosa y la idea seria ver en alrededor que se encuentra, que mas o menos podríamos ver nuevo, novedoso. Ya llegamos a lo que es el centro de la ciudad, hay que ir nada mas derecho y ahi lo encontramos. Y en efecto hay muchas, muchísimas tiendas con productos que no encontrarías en otro lado, tienes pescados, tienes mariscos, incluso tienen pato. Osea puedes creerlo, es algo que no, osea normalmente vas y encuentras un plazo de pollo, pero si este lugar es completamente distinto. Hay algunos parques tambien, pero bueno parques es algo que encontrarías en cualquier lado, asi que no nos meteremos mucho en los parques, sera mas bien lo que nos ofrecen las callesitas. A pesar de los comercios igual tenemos las mismas estructuras en las casas y en otros lugares. Algo que si puede notar desde que llegues es que si es bastante chiquito, pero un lugar muy pintoresco, donde puedes encontrar desde los carteles hasta mercancías distintas. Las calles mucho mas chiquitas que lo que son las cuadras que encuentras en otros sectores de la ciudad. Y algo particular de este lugar, es que si se encuentra cerca ya del borde, entonces de aqui puedes ir al puente de Brooklyn y puedes visitar otros sectores tambien de la ciudad. Veo que me he alejado un poco, asi que bueno, trataré de regresar a la parte central de Chinatown. Y ahi tenemos las bicicletas de la ciudad. Algo curioso e interesante de eso es que te permite moverte mucho, mucho mas sencillo por la ciudad. También existen algunos scooters, pero bueno, esos todavia no se exactamente como funcionan. Si se que hay algunos lugares donde los dejan asi alineados y de ahi los puedes agarrar, pagas como un monto, hay un app y de ahi los puedes usar. Este lugar existe tanto aqui como en otros paises. Pero Chinatown es eso, son negocios, son restaurantes, diferentes comercios de una comunidad china que se establecio aqui. Bienvenidos a Chinatown y algo de basura. Me encanta la decoracion de alguno de los lugares. Estaba ambientando ya a ese ambiente oriental que tu conoces. Tenemos muchos, muchos despencitas, lugares que venden frutas, venden verduras, cosas que necesitas para tu casa. Y ahora el plan sera el siguiente. Vamos a ir caminando y vamos a llegar al Manhattan Bridge. Osea el puente de Manhattan. De ahi vamos a llegar hasta Brooklyn. Vamos a recorrer un poquitito la zona de Brooklyn. Andar, hacer algo de ejercicio. Y despues de eso nos devolvemos por el puente de Brooklyn. Que es el mas conocido. El de Manhattan si, dicen que es mejor si te vas en bicicleta o en algun medio de transporte. Lo que aun no se es como se entra al puente en si. Me encantaria parar y comprar algunas cosas. Hacer un poco de víveres. Tanto de los que necesito como los que no necesito para nada. Pero bueno ayer fue dia de compras. Y hoy no lo sera. Hoy sera dia de recorrer. Tal vez si se recorre mucho. Estoy algo cansado. Ahi podremos comprar algunas cosas. Y comparar algunos productos. O ver alguno de estos productos. Cual es la diferencia con los normales. Que los encontrarias en cualquier lado. En cualquier despensa de tu casa. En esta zona y sin querer completamente. Me he metido en un mercadito. Super chino. No. 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 bastante barato como para comer comida de mar otras cosas y es un buen lugar parte de lo pintoresco y del diferente ambiente que tiene lo malo del día de hoy es que está lloviendo o estaba lloviendo hace un ratito así que no sé qué tanto pueda mantener la cámara porque si llueve definitivamente tendremos que hacerlo en sombrilla en paraguas palomas montones y montones de palomas para allá y en esa dirección tenemos el distrito financiero y otros sectores más alrededor de eso pero ya nos acercarán, alejaríamos del puente por lo que posiblemente no lleguemos ahí en este momento es muy interesante ver cómo en este lugar encuentras una variedad étnica distinta es una comunidad china que se puso y se expandió así que de aquí nos devolveremos para la zona de los puentes la zona se llama literal zona de los puentes de los dos puentes trataremos de subirnos como teníamos planeado en el puente de manhattan y de ahí pasaremos ya al siguiente paso del recorrido